Una amplia jornada para congratular a creadores y artistas fue el pretexto de reuniones, matutinos, estímulos y agasajos que matizaron una jornada especial por el Día del Trabajador de la Cultura. En este sentido, Artex ha sido colectivo destacado a nivel nacional desde su gerencia en Villa Clara, ofreciendo una feria de productos en la Plaza Cultural Las Arcadas, donde fueron reconocidos los mejores trabajadores. Estamos nosotros como institución de la cultura Artex, reconociendo las personas a las que hemos también mantenido su acompañamiento a través de toda esta etapa, como es nuestra secretaria general del Sindicato de la Cultura, nuestra secretaria del Partido Provincial, que se ha mantenido a nuestro lado durante toda esta etapa. Se ha hecho un reconocimiento también a los trabajadores de 5 años, los más jóvenes, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, que es mi caso, y esto significa compromiso. El Fondo Cubano de Bienes Culturales, en su filial Villa Clara, también ha tenido motivos altruistas y humanos para estimular a sus gentes. Resultó ser colectivo destacado nacional, entregó a 14 de sus proyectos y creadores la condición de proezas laborales, entre otros reconocimientos a 60 colectivos por la entrega total en la lucha contra la pandemia. Hubo música, pasarelas diversas, performan y abrió la Feria de Artesanía en el Parque Leóncio Vidal a disposición del público. Es el reconocimiento a ese esfuerzo que en medio de la pandemia tantos trabajadores se volcaron a confeccionar lo que fuera necesario para los sectores más vulnerables y los sectores necesitados de todo lo que pudimos colaborar. Villa Clara en Feria Nacional de Artesanía, el regalo del Ministerio de Cultura y el Fondo Cubano de Bienes Culturales a todo el pueblo. A todo el pueblo por el esfuerzo que ha hecho durante todo este año en el enfrentamiento a la pandemia. Esta jornada en Cuba toda, especialmente en Villa Clara, se celebra con la total convicción de que la cultura se mantiene como escudo y espada de la nación cubana. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.